No sé ¡Usted! ¡Objete! ¡Los políticos! ¡Archindes, jueves! ¡Las corporaciones! ¡Archindes, jueves! ¡Los empistolados! ¡Archindes, jueves! Mira estos pendejos, creen que van a lograr algo gritando ¡Ay tú, muy indignados! ¡Pinche bola de huevones! ¡Ah, chinga, ya me cortaron la luz! ¡Y a mí ya se me acabó el HIV! ¿Pos qué hacemos, compadre? Los que quieren acabar con la educación gratuita ¡Archindes, jueves! Los que quieren privatizar la salud ¡Archindes, jueves! Los que estaban por nuestros bosques ¡Archindes, jueves! Los que trafican con personas ¡Archindes, jueves! Los que tienen todos los privilegios ¡Archindes, jueves!